Un comerciante fue asesinado en la terminal terrestre de Pascuales, al norte de Guayaquil. El sonido de las balas alarmó a quienes llegaban al lugar con el objetivo de tomar un bus para viajar por el feria. Justo cuando existía gran afluencia de personas en la terminal terrestre de Pascuales, al norte de Guayaquil, se produjo el sicariato, provocando el pánico de las familias que ingresaban para comprar pasajes y salir de la ciudad. Se trataba del asesinato de un comerciante que se encontraba expendiendo sus productos en los exteriores, junto a su esposa. Y otros vendedores que fueron testigos de la llegada de los victimarios. Nomás escuché los disparos, nada más un bus y ya está. ¿Cuántos disparos escucharon? 15, todos en la cabeza y uno por el cuerpo. Su conviviente abrazó a su marido, mientras el populacho intentó huir. Agentes de seguridad de la terminal terrestre llegaron para conocer detalles de la novedad, informando a la Policía Nacional que acudió con sus unidades investigativas para tratar de esclarecer este caso. Era de nacionalidad colombiana, algún tiempo ya permanecía como residente en el Ecuador y no registra antecedentes. En la escena del crimen se recopilaron aproximadamente ocho indicios balísticos. Ya tienen hipótesis sobre el posible móvil. Se tiene ya el conocimiento de quiénes son. A través de las cámaras se ha hecho un seguimiento y esperamos poder detenerlos. Informó Maite Morán.